¡Hola gente! Aquí estamos otra vez con la carita lavada y vamos a hacer otra review de las nuevas paletas de Igel Revolution En la votación que hice tenemos la Macarons en tercer lugar Macarons como los dulces esos que son así de tonos pastel que tienen algo por dentro redonditos vamos los Macarons Bueno esta paletita ya la he usado os lo tengo que decir, yo es que no aguanto hay veces que no aguanto entonces ya la he usado, habéis visto alguna fotito por Instagram, las que me seguís en Instagram y si no, seguidme Amparito Merén Bueno, pues esta paletita tiene unos colores muy interesantes predomina el tono turquesa con algún marroncito y algún grisáceo con los verdecitos turquesa más verdecitos y no tiene negro y no tiene vainilla tiene vainilla pero tiene chispi-chispis porque este tono ya es demasiado oscuro y luego tiene grises oscuros pero no son negros con brilli-brilli pero bueno de aquí vamos a sacar algo seguro vamos a hacer los swatches lo primero primera fila ahí tenemos la primera fila el primer tono que os comentaba que es vainilla con un poco de brilli-brilli el siguiente que prácticamente es del tono de mi piel uno marroncito con un reflejo dorado muy bonito un verde oliva un turquesa precioso y un tono mate también en tono marroncito muy bueno segunda fila todo con brilli-brilli tenemos un tono más bien amarillento es dorado pero tirando al amarillo tenemos este color marroncito anaranjado muy bonito un verde turquesa también pero muy clarito un blanco blanco con mucho brillo uno marroncito y otro también así caldera con destellos doradito muy bonito también esta segunda fila pigmenta muy bien y por último la última fila tenemos otro verdecito este no es tan turquesa es más verde luego dos tonos mate en marroncito un tono gris oscuro con mucho brillo este es otro otro marroncito así anaranjado más clarito y otro gris a ver si nos gustan los turquesas y los verdes oye genial esta paleta por sí sola teniendo en cuenta que le falta un tono vainilla no no serviría a mí me gustaría con un tono vainilla entonces nos tendremos que ayudar con un tono vainilla para iluminar todo el arco de la ceja eso es algo lo de iluminar el arco de la ceja es algo que no suelo ver que la gente haga y es que a mí me gusta porque es como en los en los que me acabo de levantar en los párpados caídos digamos que da como como la sensación de ojo más despierto no tan caído eso sí siempre el tono vainilla hay que integrarlo y difuminarlo muy bien con el tono de transición que pongamos importante dicho esto seguimos hablando de la paleta vale pues eso lo que decía que tonalidades muy turquesas aunque las tonalidades marrones nos van a servir muy bien para hacer look bastante bastante natural con esos tonos marroncitos la verdad es que nos serviría muy bien y en caso del negro pues bueno siempre podemos utilizar el el gris oscuro aunque tiene brilli brilli pero bueno nos serviría vale así que vamos a comenzar no acabo de salir de la ducha bueno ya está bastante seco digo por no ponerme la diadema pero si oye como esto va a ir en tonos turquesa pues vamos a poner una diadema turquesa madre mía que tengo que tengo el tinte para hacer que vergüenza por dios que vergüenza bueno es que de esta semana no pasa que que me corte el pelo porque mirad esto está esto está de largo en fin esta semana me lo corto vale pues vamos a empezar voy a poner un primer y pondré una sombra vainilla para sellar todo el primer bueno para las viejas ya sabéis el primer que me estoy utilizando y para la gente que se incorpore recientemente el primer que siempre utilizo es el primer de sombras de milani y para sellar todo el primer hay una sombra de nabla que me encanta y de hecho la compro siempre suelta que es una tonalidad vainilla que se llama antique white vale vamos allá no sé muy bien qué hacer pero bueno que yo sobre la marcha y seguro que queda muy bonito así que vamos a acercar la cámara aquí tenemos los ajirris voy a utilizar esta sombra super hiper mega clarita para marcar la cuenca aunque aunque vamos creo que no se va a ver pero para poner ahí una sombra que luego nos ayude a seguir difuminando los colores vale no se ve nada posiblemente nos podíamos ahorrar este paso en fin vale siguiente voy a poner de estas dos mate voy a poner esta que es un poquito más clarita y la sigo poniendo en el mismo sitio vamos que si queréis empezamos el look aquí porque total la otra no se ha visto nada vale ya lo tenemos ahora vamos ahora vamos a coger uno de los grises y vamos a ponerlo voy a coger en principio este gris que es un poco más clarito y voy a ponerlo en el principio y en el final y con un pincelito de difuminar vamos a mezclarlos por arriba metiéndonos bien ahí en la cuenca veis ya lo tenemos hemos dejado el centro del párpado libre para poner un turquesa vale pues vamos a poner el turquesa más cañero ¿no? el turquesa este de aquí que hemos visto que tenía un brillo espectacular y vamos a poner ese turquesa bueno pues ya lo tendríamos a ver yo hubiera utilizado negro para para darle potencia a la V externa pero los colores más oscuros que que tiene esta paleta son los son los grises pero aún así pierde pierde un poquito de color yo esta paleta a ver si nos gustan los turquesas pues sí perfecta porque las tonalidades de verdes y turquesas que tiene son muy bonitas pero a mí me da que tendríamos que echar mano de otra paleta para para poder potenciar y para poder darle más de caña aún así sabéis que yo esto lo hubiera utilizado sí o sí de hecho las veces que la he utilizado así ha sido con un jumbo con un jumbo debajo con una sombra en crema hay una de 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 NYX y también Kiko también tiene un jumbo que que tiene un turquesa precioso y yo lo hubiera puesto debajo incluso hubiera puesto un poco de jumbo negro para para potenciar ese ese gris oscuro de todas formas bueno también es es bueno hacer de vez en cuando algún maquillaje más sutil para aquellas que no os gustan los los colores tan intensos a mí no me disgusta el el resultado final bueno que aún falta poner el eyeliner las pestañas y todas esas cosas por dios que no se va a quedar esto así así con el careto así vamos y y bueno el resultado no me disgusta no me disgusta porque ya os digo a mí me gusta mucho el color turquesa y pienso que es un color que queda muy bien con con prácticamente casi cualquier color de de ojos y esta forma de maquillar con la tonalidad oscura en la parte externa todo alrededor y luego el color principal solamente en el centro del ojo es una buena técnica y y queda muy bonito así que vamos a terminar los los ojos no venga voy a delinear y a poner máscara de pestañas bueno mucho mejor ¿verdad? con el delineado y las pestañas queda muy bonito he pensado que esta vez no voy a no voy a enseñaros el maquillaje de rostro y os voy a dejar abajo linkeado el vídeo anterior de la de la otra paleta y porque voy a hacer el mismo voy a hacer el mismo el lo mismo en el rostro y oye y es que luego voy a grabar otro que sí que en fin bueno pues eso que pues ya estamos ya hemos hecho el rostro hemos puesto el iluminador de Milani que os enseñé el otro día y viendo viendo así cuando yo me estaba haciendo el rostro digo que no haré la línea de agua así en un tono blanquecino y he cogido este creo que iba en una cajita de 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 que es un tono vainilla pero tiene tiene así como un poco de brilli brilli cuanto apenas es prácticamente mate entonces le he dado a la línea de agua con con esa tonalidad y bueno y que no me ha disgustado porque porque me ha gustado como ha quedado el ojito y entonces digo que no le pondré un poquito de máscara de pestañas verdecita en las pestañitas de abajo pues lo vamos a hacer pues le da un toquecillo muy guay que me ha gustado voy a pintar los morretes con el labial de Lancome que me compré bueno yo no sé este esto como se llama pero bueno es este formato de de labial que es un tono así rojizo pero es pero es muy suave es como un gloss que me gusta a mi pues le voy a poner ese oye muy bonito ha quedado bonito va ha quedado muy bonito muy polible muy ponible muy muy elegante incluso muy elegante incluso porque como como tanto la sombra grisácea como la sombra turquesa tienen brillo pero no un brillo excesivo no llega a ser como como festero como como de noche vieja sin embargo para salir una noche para irte de cena para bueno yo esto me lo pongo para el día a día pero bueno fin lo veo yo que queda así muy elegante me ha gustado bueno aquí os he dejado con la madre mía si es que me acabo de levantar y son las primeras palabras que digo en el día creo que me he constipado un poco en fin no 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 que va no me he constipado bueno pues bueno aquí os he dejado con la con la review de la de la paletita de macarons de eye gel revolution me ha no me ha disgustado me han parecido unos colores muy bonitos me encantan los colores turquesas y creo que ha quedado un maquillaje muy bonito así que dejadme en comentarios que opináis os ha gustado este look verdecito y bueno darle like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si no lo habéis hecho que vamos a ver un montón de cosas vale nos vemos en el próximo chao